...de invadirse por sí misma. Su familia atraviesa un dolor por partida doble, el de verla en su condición actual y también desde la separación para poder estar a su lado. Pero ya es hora de traerla de vuelta y tú puedes ayudarlos. Una llamada desde Argentina le cambió la vida a esta familia de San Sebastián un 23 de marzo de 2017, cuando un amigo de El Galiz, Ramos Jiménez, los llamó preocupado porque no sabía de ella. Me dice que mi hermana no llegó a un lugar que había quedado en que iba a llegar y ahí ellos se empiezan a preocupar, me llaman a mí y entonces empezamos a hacer las gestiones de la búsqueda de mi hermana. Resulta que la mujer de 35 años apareció en un hospital en Buenos Aires, Argentina, a donde había sido transportada tras sufrir un derrame masivo que le ocasionó daño cerebral severo. Desde entonces, su madre y su hermano prácticamente viven en la ciudad bonaerense para cuidar de El Galiz, mientras su padre y su hermana se esfuerzan para levantar el dinero suficiente para sufragar su traslado en ambulancia aérea. Mi esposa está ya en una situación bien difícil, mi hijo, nosotros acá también, y queremos poder traerla, pero el costo es altísimo y no se lo hace posible. Los dos estimados que tienen rondan los 90 mil dólares. Ambulancias aéreas para traerla de Buenos Aires, Argentina, Puerto Rico, son de 80 mil 500 dólares a 96 mil dólares aproximadamente. Y es tanta la fe que tienen de que El Galiz va a regresar a su casa, que ya a través de las gestiones que han hecho, ha logrado varias donaciones, como por ejemplo, esta cama de posiciones. También una grúa para facilitar su movimiento e inclusive un acondicionador de aire. Pero falta mucho más por hacer y es que usted puede entrar a ayudar. El Galiz está por cumplir 36 años, ahora en noviembre. Y ya ayer llamo al canal porque yo entiendo que era mucho en Telemundo y creo en el personal que todo el mundo tiene allí. Yo dije, ellos me van a ayudar a traer a la nena, a celebrar su cumpleaños, no solamente a celebrar su cumpleaños, que sea un acto de gratitud en el mes de acción de gracia. De poder estar juntos, de darle la calidad de vida que mi hermana necesita, de la familia estar juntos como siempre hemos estado acostumbrados a estarlo, de poder apoyarla dentro de su enfermedad y su condición y amarle y quererla como siempre hemos hecho. Y confiamos en que ustedes van a responder al llamado de ayuda de esta familia de San Sebastián. Haz tu aportación a la cuenta del Banco Popular 079-591-507 o al de ATH móvil 787-226-5118. Y ahora nos conectamos con María de Carmen González al Departamento de Estado del Piajo San Juan para más información de las gestiones que hace el gobierno para lograr el trazado del Galiz. Pues Walter, en el caso del Galiz, el Departamento de Estado ha estado en comunicación todo el tiempo con la familia. Sin embargo, ellos no pueden costear el viaje de ella hacia Puerto Rico. Así que lo que han hecho es darle información de fundaciones y organizaciones que cooperan con este tipo de circunstancias, pero sí han estado en comunicación continua y tratando de ayudar en lo mejor posible. Sin embargo, no hay forma de que ellos costeen ese vuelo. También han estado trabajando otra situación y se trata de un grupo de atletas especiales que estuvieron representando a Puerto Rico en Aguascalientes, México. Son alrededor de 21 atletas quienes están parados en este momento en Ciudad México porque perdieron el vuelo de conexión. El vuelo de Aguascalientes se retrasó.